Estuvimos dialogando en la ciudad de Roldán a través del INTA con la ingeniera agrónoma Alicia Gada. Básicamente Alicia trabajando dentro de lo que es siempre difusora de todo lo que son las plantas autóctonas, los árboles autóctonos, las nativas que nosotros solemos decir y que hoy se está implementando en política ya ver la plantación en cada una de nuestras comunidades y ciudades de árboles autóctonos, no que dañen después cuando traemos especies exóticas y que después terminamos con que las raíces rompen las veredas, ingresan a los domicilios. Entonces hay todo hoy un análisis y un cuidado que tiene que ver con lo que vamos a plantar, con lo que vamos a sembrar. Aparte Alicia viene difundiendo hace muchos años lo que tiene que ver con hierbas, que de pronto nosotros vemos hierbas silvestres y son comestibles, nos pueden ayudar en nuestra alimentación, en nuestra dieta, en fin, un trabajo puntual. Estuvieron entregando también semillas a través del INTA, hace un repaso y deja una invitación para la feria de sabores que se va a llevar adelante en la ciudad de Funes el próximo mes de diciembre. Hablamos entonces con la ingeniera agrónoma Alicia Gada. Hemos abierto puertas, hemos abierto pensamientos, cabezas, porque cuando, bueno, como te decía, cuando hablaba de especies silvestres comestibles, bueno, algunos decían, no estamos en guerra para estar comiendo yuyos y bueno, el concepto no es ese. El concepto es que la naturaleza nos da muchos alimentos, muchos medicamentos y que los desperdiciamos. El ser humano, estamos limitados a lo que nos ofrece el mercado y es eso lo que consumimos, pero no son esas hortalizas o esas verduras que ofrece el mercado, solamente lo que podemos comer. Hay muchísimo, muchísimo. Y lamentablemente lo estamos extinguiendo porque están desapareciendo muchas especies. Yo lo veo acá, que es más fuerte que yo, pero voy caminando, voy manejando y voy mirando las plantas y realmente me preocupa porque hay muchas especies que están desapareciendo. Un poco también por el tema de los loteos y... La urbanización. Sí, la urbanización, pero bueno, bienvenido y... Planificar, creo, ¿no? Hay que planificar, eso es fundamental, dejar áreas verdes que crezcan las plantas espontáneas, defender las nativas, evitar introducir especies exóticas porque hacen desastre, perjudican a las especies nativas, porque toda especie exótica, sea vegetal o animal, cuando se introduce en un hábitat nuevo, procuran de todas formas multiplicarse mucho, se multiplican mucho porque es el instinto de la supervivencia de la especie. Entonces, se hacen desastre, cuando no se controlan se hacen desastre, van entonces en contra de nuestra flora y también de nuestra fauna, porque la flora viene aparejada también con los insectos, con los otros seres que conviven con esas especies, ¿no? Y las especies exóticas no tienen controladores naturales, ¿no? Es un desequilibrio bastante desagradable el que se produce a nivel ambiental. Así que... Alicia, contanos un poquito cómo está el área, sé que están entregando semillas también. Así es, seguimos entregando semillas, cada vez más demanda, las semillas no alcanzan, así que, bueno, otro de los temas que insisto mucho es que aprendan a producir sus propias semillas. Ahora pronto vamos a hacer en Funes la feria de intercambio de semillas, saberes y sabores, que va a estar muy interesante, porque van a haber otros talleres, va a estar bastante lindo para ir. ¿Para cuándo va a ser? Va a ser el 17 de diciembre, sábado. Así que, bueno, ya están invitados. ¿El lugar? El lugar va a ser en lo que era el Galpón, en el Paseo de la Estación, por ahí. Bueno, yo voy a dar una charlita, va a ser a la mañana, a las 9 y media, de 9 y media a 12 y media, creo que lo pusieron el horario. Yo a las 11 voy a dar una charla. Justamente estaba pensando en hacer hincapié en cómo producir las propias semillas y cómo sembrar, Mario, porque se hace mal uso de las semillas. Se siembra una cantidad en exceso. Ya las semillas que nosotros damos para una familia es muchísimo. Siempre hay que fraccionar, cuidar las semillas, hacer siembra escalonada. Es decir, sembramos hoy, bueno, a los 15, 20 días, depende de la especie, volvemos a hacer otra siembra y así permanentemente. Entonces tenemos a lo largo de los meses y del año ese cultivo, esa especie. Porque pasa que mucha gente dice, oh, sembré toda la acelga y tengo acelga, regalé y no sé qué hacer. Sí, la tenés en un momento y después al mes siguiente, a los dos meses, no tenés más. Entonces, siembra escalonada, así es, siembra escalonada. Así que, bueno, esa es la semilla siempre y con algunos asesoramientos y acompañamientos en lo que se pueda.